Este día la nueva generación de la academia, hará su gran debut por televisión azteca. Desde que se anunció la transmisión del reality musical hubo mucha polémica, iniciado por el nombre del conductor. Adal Ramones desató escándalo cuando se dijo que él sería el presentador de la academia, ya que formaba parte del equipo de la competencia Televisa. Los nuevos compañeros de Adal Ramones lo recibieron con gusto, pero otros no tanto, como Patti Chapoy, quien se mostró dura con el comediante en una emisión de Ventaneando. Todo indica que Patti Chapoy aún no acepta del todo al nuevo integrante de la familia azteca, pues cuando se transmitió un programa especial de Ventaneando en la casa de la academia, la presentadora de espectáculos regañó a Adal Ramones. Adal Ramones recibió el regaño después de que fue a llamar a cinco participantes de la academia, para que se presentaran a cuadro con los conductores de Ventaneando. Sin embargo, Adal demoró unos minutos hablando con los jóvenes y Patti Chapoy le gritó. Adal ya deja de hablar y ven a trabajar. ¿Qué le pasa a este? Finalmente, Adal Ramones llevó a los aspirantes, pero nuevamente logró desatar la furia de Patti Chapoy cuando pidió a los futuros académicos presentarse. La conductora estelar de Ventaneando le dijo lo siguiente mientras le pegaba con unas hojas dos puntos, oye Adal, es mi programa no el tuyo, mira este. Ante las palabras de Patti Chapoy, Adal solo respondió lo siguiente. Ese es el problema, caray.